Ah, ah, ajá, es el flúmero al ritmo, el griego al micro, con las mi cobre representando, tres sábanas de seda. Ella camina descalza por el barrio, desgastando su presencia, con un tabaco en una y los tacones en la otra mano. Se mete a un barrio y ordena un curado, para sanar el mal de amor que le ha dejado un extraño. Extraña el dulce sabor de boca que le dejaba el amargo de sus labios. Practica el caos desde hace tanto, nunca tuvo dueño, mucho menos amo. Dicen que ella es mala, la pena de amarla es cara, cargan a baja bajo la falda porque la gente es mala. Sus orgasmos son veneno y hay quien la llama zorra. Me dio cinco horas de su vida y el mejor sexo hasta ahora, pone rap en la rocola y salta a la pista sola. La princesa dopea o cinamón, textura de terciopelo, no me dejes caer. Sé bien que sabes que no eres la única Eva que ha estado en mi edén, así como sé que también no soy el único Adán que te ha visto sin sostén. Sosténme entre tus manos, no me dejes caer. Hoy decidí quedarme, me canse de correr, le invité la otra ronda y me presentó el placer. Entre sábanas de seda hasta el amanecer, hasta desfallecer. Consumimos THC acompañado de un CD, me regaló su esencia por si acaso me da sed. Bien, entre sábanas de seda hasta el amanecer. Esa morra me dejó, güey, dice que apesto a pisto, que apuesto un chingo y que ya de mí un perro peso apisto. Que me han visto tirado en el piso por beber licor de a diez pesitos los dos litros, pero a ella le gusta el sky y se toma fotos con filtros. Usa lencería de lino y a veces perfumes finos, mientras yo sigo dejando los tenis por el camino. Que no me den su confianza, no me la merezco. A veces pienso que no existo y desaparezco, y cuando regreso me dan ganas de hacerlo lento. Y mantener contento a este público que no es extenso, pero yo con eso tengo para mantener real este bendito movimiento. Yo.